Música Es un tiempo perdido llorar cuando no hay remedio Y en las cosas del amor debes ser uno sincero Portarse con quien se porte servicial y caballero Pero el que a ti no te quiera tampoco debes quererlo Música Es un tiempo perdido llorar cuando no hay remedio Y en las cosas del amor debes ser uno sincero Portarse con quien se porte servicial y caballero Pero el que a ti no te quiera tampoco debes quererlo Música Yo no me puedo engañar pa' que digan que soy bueno Si más bueno de ahí pa' donde y ni por eso me quisieron Ahora voy a ser bien malo pa' cobrar lo que me hicieron Música Los tiempos buenos se acaban pero quedan los recuerdos Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierda Y el reemplazo del verano el que llega es el invierno Música Música Cuantas veces por la calle me escuchaban y me vieron Con cuatro abajo el brazo y un litro de sello negro Me veían y se reían de mi estado lastimero Y yo agachaba la cara con la moral por el suelo Música Cuantas veces por la calle me escuchaban y me vieron Con cuatro abajo el brazo y un litro de sello negro Me veían y se reían de mi estado lastimero Y yo agachaba la cara con la moral por el suelo Música Donde me cogía la noche por allá en esos flagueros Me ponía a cantar canciones al son de mis cuatro viejos Y al fin quedaba rendido dominado por el sueño Música Hoy en día mi vida es otra pero yo siempre me acuerdo Recuerdo de todo lo que yo hacía Y de lo que a mi me hicieron lo que falta por hacer Y lo que está sucediendo si ayer se reían de mí Hoy de quien se estarán riendo Música 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 Música